Bienvenidos sean a esta asamblea de entrega de resultados. El día de hoy, viernes, cuatro de diciembre, siendo las dieciocho y treinta y dos horas, damos inicio a esta presentación. No sin antes, ¿Verdad? Presentar a quienes hoy nos honran con su valiosa presencia. Quiero presentarles que nos acompañan por parte de la alcaldía, nos acompañan la directora general de planeación y participación ciudadana, la licenciada la arquitecta, perdón, Rocío Lombera González, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Bienvenida. Les presentamos también a nuestro director general jurídico, el licenciado Oscar López Rosas, bienvenido licenciado. Tenemos en representación de la dirección general de obras al arquitecto Ipsel Fuentes Morales, bienvenida. Tenemos a nuestro director general de gobierno y protección ciudadana, al licenciado Carlos Cervantes Godoy, bienvenido, licenciado Carlos. Y por supuesto, nos honran también con su valiosa presencia, nuestra secretaria de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes del gobierno de la Ciudad de México, la maestra Larisa Ortex Quintero, bienvenida la maestra Larisa. Bienvenida a esta, a esta, a este proceso de consulta que estamos viviendo aquí en los, en los ocho barrios. Está también con nosotros, nos acompañan del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, del gobierno, del gobierno federal, la licenciada Patricia Galindo Reyes, bienvenida, licenciada Patricia. Se incorpora con nosotros, el licenciado José Manuel Zúñiga Núñez, de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Sustentable, bienvenido licenciado. Y bueno, con esto, estaríamos presentando su servidora, ¿verdad? Guadalupe Gutiérrez Salazar, directora territorial en Atlalico, Xobulco, también me presento, ¿verdad? Y bueno, pues, decirles y recordarles que estamos en un proceso histórico en esta alcaldía, con este proceso de consulta a los ocho barrios, también comentar y dar gracias a todos, a todas las representaciones de las diecisiete asambleas realizadas en los ocho barrios, de cada uno de ustedes, barrio de Asunción, barrio San Pedro, barrio San Pablo, barrio Santa Válvara, barrio San Lucas, barrio San Miguel, barrio, ¿qué otro barrio me falta? San Ignacio, bienvenido sean todos ustedes, y un aplauso para todos ustedes también, que hicieron posible esta consulta, y siguen haciendo posible esta consulta de pueblos y barrios, que sin duda es un ejercicio de democracia participativa, directa, que ha distinguido a este gobierno, de la licenciada Clara Marina Brugada, por supuesto, quien les manda también un afectuoso saludo. Quisiera a continuación comentarles cuál sería la orden del día de esta asamblea. Como punto número uno, la presentación que acabamos de hacer, ese sería el primer punto, el segundo sería la exposición de resultados de las etapas de la consulta, conforme al fundamento legal. Como punto número tres, sería la presentación de los programas culturales, deportivos, y sociales, en cada uno de los espacios destinados al proyecto Utopía, ya armonizados e incluidos en la medida de lo posible, conforme a todas las propuestas de los ocho barrios. El punto número cuatro sería la ronda de intervenciones de los representantes. El punto número cinco sería darle lectura y firma del acta de cierre de la consulta ciudadana. Y el punto número seis sería la clausura de esta consulta. Si ustedes están de acuerdo en esta orden del día, manifestarlo levantando su mano. A todos, por favor, incluyendo la mesa, les pedimos. Muy bien, muchas gracias por aprobar esta orden del día. Y agotado el primer punto, pasaríamos al segundo punto, que es la exposición de resultados de las etapas de la consulta conforme al fundamento legal. Esto quedaría a cargo de la Dirección General de Planeación y Participación Ciudadana, a cargo del arquitecta Rocío Lombera, si nos apoya. Arquitecta, gracias. Muy buenas tardes, ya casi noches a todas y a todos. Es un gusto tenerlos aquí para este, este etapa que es el informe de presentación de resultados del proceso de consulta llevado. Quisiéramos decirles que es una acción de la alcaldía de Iztapalapa que convocamos por convicción en términos y por obligación, también estamos obligados, ¿verdad?, por nuestra Constitución y por la ley también, a convocarlos a una consulta en tanto busquemos ejercer un acto de gobierno, un proyecto en este caso, que estamos consultando con ustedes en este proceso. Entonces, es una convicción de la alcaldesa, de nuestra alcaldía de Iztapalapa, de nuestro gobierno, es una obligación a la que también atendemos. Decimos convicción porque, obviamente, creemos firmemente en la originalidad de los barrios de Iztapalapa. Son barrios originarios, de un pueblo originario, ¿verdad?, que está reconocido en todos los anales y todos los documentos históricos que tenemos aquí en nuestra ciudad y estamos en ese proceso justamente de poder caminar hacia un reconocimiento más efectivo por parte de los barrios del pueblo de Iztapalapa. Esta consulta, como ustedes saben, se convocó, pues, de acuerdo también a la normatividad establecida y hubo una serie de, si pasamos la siguiente, por favor, una serie de etapas, ¿no?, que consideramos, digo, para recordar un poco rápido, ¿no?, todo el proceso y en dónde estamos, este proceso que hemos caminado juntos. En principio, pues, se registraron los representantes que, perdón, en principio la alcaldía, ¿verdad?, convoca a esta consulta, se registran los representantes y se dan una serie de asambleas informativas, que son, es lo primero que hicimos en los, en cada uno de los ocho barrios, para que todos ustedes estuvieran informados, fue de, de, de acceso libre y se les invitó a estas asambleas informativas. A partir de ahí, se convocó a que hicieran sus asambleas deliberativas, de acuerdo a sus usos y costumbres, como marca la normatividad. Eh, se realizaron, como bien se dice aquí, bueno, ocho asambleas informativas, uno por barrio, y diecisiete asambleas deliberativas, que ustedes, como representantes de los barrios de Iztapalapa, tuvieron a bien convocar por, por ustedes mismos, en sus tiempos, en sus formas, en sus usos y costumbres. Eh, de ahí, eh, pasamos a la etapa de diálogo y generación de acuerdos con cada uno de los, eh, las asambleas deliberativas, ¿verdad?, de sus representantes. Ahí, eh, de alguna manera, dialogamos, compartimos todas sus propuestas, todas sus argumentos, sus, eh, proposiciones, lo que debatieron y lo que concluyeron en cada una de estas asambleas. Y de ahí, eh, estamos ahora, hicimos un proceso interno a partir de todos estos diálogos y de los resultados de sus asambleas, de las actas que tuvieron a bien dejarnos, un proceso de sistematización de resultados, que es lo que pasaríamos a ver ahorita, en este evento de, eh, de presentación de un informe de resultados. Vamos a ver el informe y posteriormente, pues, sí, veríamos otros, eh, los otros puntos del orden del día. Decíamos, bueno, fueron ocho asambleas informativas donde participaron cuatrocientos cincuenta y ocho personas, en las asambleas deliberativas convocadas por ustedes, se reunieron seiscientas cinco personas, y en los diálogos y acuerdos, que fueron veinticuatro reuniones de diálogos y acuerdos, participaron setenta y cuatro representantes de estas asambleas deliberativas. En total, pues, fueron cuarenta y nueve sesiones de trabajo informativas deliberativas y de acuerdos, de diálogos y acuerdos, y mil ciento treinta y nueve personas, sumándolas así, ¿verdad? Sabemos que varias están, obviamente, presentes, tanto desde las informativas hasta las asambleas de, hasta las reuniones de diálogos. Bueno, aquí está un poco más desglosado, ¿no? Para, pues, ahí están los datos de los resultados que presentamos antes, sí, y pues, un poco una, una visión general, ¿no? De cómo estuvieron participando los barrios y los diferentes representantes de los barrios. Un poco ahí graficado, ¿no? Para que veamos de cada barrio cómo estuvo la representación y la participación. Adelante. Esto es, en las asambleas deliberativas, hubo una serie de pronunciamientos que están aquí a la vista de ustedes. Tenemos, o sea, fueron diecisiete, quince asambleas deliberativas se pronunciaron a favor de las utopías, una se expresó en contra de las utopías y una lo hizo de manera condicional. Adelante. Bueno, es el graficado de esta cuestión. Pues, de lo más importante que recuperamos de sus propuestas, hicimos una, un ordenamiento en el sentido del proyecto de utopías que tenemos en la alcaldía y que varios de ustedes han visitado ya varias de las utopías en términos de programa, de contenidos, de actividades, etcétera, ¿no? Ya más o menos varios conocen esta propuesta, este proyecto de utopías en la alcaldía, de las unidades de transformación y organización para la evolución y la armonía social, que así les llamamos. De ahí y todo lo que ustedes propusieron en sus asambleas deliberativas y lo que nos vinieron a expresar en las reuniones de diálogos, extrajimos todas estas propuestas son coincidentes de lo que ustedes colocaron en sus asambleas y que están contempladas en esta, en este gran proyecto de la alcaldía que son las utopías. Está del programa cultural, espacios para escuelas y talleres que preservan las tradiciones, que preserven las tradiciones de los barrios, espacios para la promoción de las artes, la música, la danza, el cine y el teatro, espacios para exposiciones, del programa social, o sea, prácticamente la mayoría de los actores colocaron estas propuestas, son muy coincidentes entre ustedes mismos y con el proyecto de la utopía. En términos de programa social están los espacios para la atención a personas adultas mayores, espacios para la promoción de la salud, espacios de atención a las mujeres, espacios para rehabilitación y también atención a usuarios de sustancias psicoactivas. Y en términos de programa deportivo está la alberca, un gimnasio, escuela de box, cancha de fútbol rápido, básquet, boli, artes marciales, pista de tartán, yoga y tai chi. Son diferentes expresiones de todas las asambleas que son muy coincidentes. Hubo en una asamblea una acotación que era un tater que sí dijo que pues estaba en contra de la alberca porque podría afectar el problema de por sí crítico del agua en los barrios. Ahí pues sí está esa postura y en esa misma asamblea, bueno esa bien es una asamblea deliberativa pero en las informativas y después explicamos que las albercas pues obviamente funcionan con un agua que no es que se está cambiando permanentemente, sino tiene sus propios procesos de limpieza y mantenimiento y el agua con la que se está eventualmente si cambiando las albercas no afecta digamos el agua corriente que va a los domicilios ¿no? Pero sí, hubo una expresión en ese sentido. Pasamos a la siguiente. También como propuestas coincidentes tenemos el programa digital que es para el espacio de la biblioteca Acama Pichli, un centro de capacitación en tecnología de computación en todos sus aspectos y niveles que se tiene contemplado en la propuesta de aulas digitales también. También coincidimos en que el proyecto tenga continuidad, obviamente, que no se quede parado ¿no? Pero hay que rescatar esa idea porque sabemos que eventualmente en los cambios luego esas cosas no se mantienen y es muy importante esta propuesta que se hace. También se comentó la utilización de materiales de poco impacto ambiental y energías renovables que es parte del concepto que tenemos en el proyecto de Utopías, justo como utilizar tecnologías sustentables y tratar de aprovechar al máximo los recursos naturales y obviamente no afectarlos. No maltratar las raíces de los árboles al hacer las banquetas, pues también es parte de esto y garantizar que se respete el espacio ubicado al exterior de la parte frontal del Auditorio Quetzalcóatl que es lo que le llamamos la explanada aquí del Auditorio Quetzalcóatl para también respetar todas las festividades que ahí se desarrollan por parte de los pueblos, de los barrios. De mantenimiento, sí, que se dé mantenimiento constante a las instalaciones, pues si no sería una lástima tenerlas ahí todas deterioradas, obviamente coincidimos. Y para la operación y administración, que haya gratuidad en los servicios, que haya un beneficio preferentemente para los habitantes de los ocho barrios, obviamente que si invitan a alguna familia eventualmente pues puede visitar también la Utopía, aunque no vivan aquí, pues será en algunas ocasiones eventuales. Que todos los servicios que se proporcionen en la Utopía, dicen, generen una cuota de recuperación y salgan los gastos de mantenimiento, dicen algunos. Pues bueno, esta es una cuestión que obviamente no se pelea con la gratuidad y hay que ver cómo se combinan o equilibran estas cuestiones, ¿no? Que la alcaldía sea transparente en los ingresos generados y el destino de los mismos pues también es totalmente coincidente con nuestros planteamientos. Adelante. Y entre ustedes mismos, ¿no? Que algunos hicieron estas propuestas y otros respaldaron también. En cuanto al diseño y construcción del predio, estas son propuestas a considerar que también se dieron por parte de diversas asambleas. Que la construcción de los inmuebles de los tres sitios se utilice exclusivamente a personas de los ocho barrios. Entonces, es una propuesta que se está haciendo, que obviamente hay pues algunas cuestiones que eventualmente no va a poder ser así, pero se entiende la idea de que sí poder obviamente llamar y convocar a que mano de obra de la comunidad sea incorporada en la construcción de estas utopías. No exclusivamente porque realmente no es así, pero preferentemente para muchas de las tareas creo que es perfectamente posible esta cuestión, ¿no? Sería conveniente considerar el terreno más amplio para construir diferentes propuestas, se aprueba la construcción de la utopía y que se lleve a cabo en el espacio por mayor superficie, etcétera, ¿no? Eso también lo comentamos en varias, en diferentes asambleas, reuniones de diálogos, que es un proyecto pues obviamente que va a ir en etapas en todos lados, pero se hacía una acotación muy importante de que el programa básico del conjunto de las utopías que ya están construidas es de alrededor de 5.000 metros cuadrados y que el desarrollo de un proyecto en estos tres predios aproximadamente llega a ese número, bueno ya nos podrían decir las arquitectas, son 4.000 y pico de metros cuadrados que yo no tengo la cifra exacta, pero obviamente estos tres predios cumplen con una serie de instalaciones básicas de las utopías. Y se había dicho pues hay que ir por más, ¿verdad? Hay otros terrenos que tienen dificultades jurídicas o financieras que ahorita es imposible de superar y por lo tanto sí hay que pensar un proyecto en etapas y que sea un motor para que los ocho barrios continúen luchando y defendiendo sus espacios públicos o eventualmente espacios que puedan ser gestionados para ser utilizados en futuros, en futuras utopías. Algunos decían una utopía en cada barrio y puede ser que sean elementos de las utopías, claro, en todos esos terrenos y en los barrios. Algunos propusieron para el auditorio se requiere un enrejado en el perímetro exterior para impedir el comercio informal, instalación de ferias, etcétera, que sí se contradice con la idea de la explanada que quede libre para una serie de aspectos y obviamente pensamos que sí comercio ambulante, ¿verdad? Pero sí para las festividades de los pueblos para que sea del disfrute de todas las, de toda la población, ¿no? Que pueda disfrutar de este espacio público. Y para el auditorio se solicita el regreso de barras con jardines lineales, lo que fue el muro verde. Bueno, son propuestas, como decimos, pues que están colocadas para que sean consideradas, algunas se contradicen de alguna manera, pero creo que en el diálogo se estableció que eran, pues, digamos, a considerar para ver qué es lo posible para poder integrar y qué tampoco afecta en realidad el que no se tomen en cuenta, ¿no? Pero sí queremos expresar que esos fueron los resultados que estuvieron presentes. Además de esto, continuamos, falta algo más aquí. Bueno, además de todas estas propuestas que se hicieron en torno a la utopía, al proyecto Utopía, también se dijeron una serie de propuestas en torno a otras demandas, algunas hasta históricas, decimos, ¿no? Que se tienen en los ocho barrios y que se estarían canalizando, pues, en una agenda propia, que le están llamando una agenda de los ocho barrios, para ir trabajando con eso, con cada una de las áreas responsables de los diferentes temas que ustedes colocaron para su atención. No queremos dejarlas fuera, o sea, no tienen que ver directamente con la consulta del proyecto Utopía, pero para la alcaldía es fundamental recuperar esa agenda de ustedes y poder ir trabajando con, ahora sí que con las áreas correspondientes, ¿no? Es parte del proceso de consulta que sale todo esto, lo estamos retomando, no tiene que ver directamente con las utopías, decimos, pero sí con la vida cotidiana de los ocho barrios y que estamos, obviamente, en la obligación y en la convicción, como decíamos, de atender poco a poco todas estas temas. Salió lo del comercio en vía pública, ¿no? Verificar, reubicar, liberar espacios, empleo y economía sustentable, es que se incluye un espacio de capacitación para el trabajo, con participación de los empresarios de la alcaldía dirigido a jóvenes, bueno, eso, les decimos, está la TITICAL y que la tienen aquí ustedes totalmente en el corazón de los ocho barrios, que la tienen muy a la mano y se pueden complementar con una serie de actividades de capacitación, como solicitan, este, la ampliación del acceso al segundo callejón Cuauhtémoc, la regulación de los mototaxis en relación a la vialidad, en relación a servicios, agua suficiente y de calidad para los ocho barrios, mejoramiento de la red hidrosanitaria, reencarpetamiento de la calle de Ayuntamiento Allende, Cuauhtémoc y Asicli, en seguridad, seguridad para la autopía y para los vecinos, se refuerce la seguridad en el barrio San Pedro y los barrios de Iztapalapa, que cuando acudan a realizar denuncias y sean atendidos en el Ministerio Público, que se revise el actuar de los patrulleros en la zona. En cuanto a salud, área de atención a salud y dispensario médico en el predio del centro de salud, ahí cabe decir que justamente sí hay, que ahorita vamos a pasar a eso, se está retomando esa propuesta para poder reintegrar una parte de la salud, no podemos dar respuesta a más allá de nuestras atribuciones, ¿verdad? Que también estuvimos platicando en los diálogos, pues algunas propuestas de hospitales, de centros de salud con más servicios, etcétera, etcétera. Y además, pues también, más bien se tiene que retomar, que con inclusión y bienestar se habló esto, de cómo poder reutilizar de mejor manera o darle más base de utilización a toda la infraestructura de salud que se tiene en los barrios que se van a estar. En fin, bueno, de programa social, cultural y deportivo para los ocho barrios, que se lleven a cabo los talleres que solicitan en los centros comunitarios que ya existen y área para huertos urbanos. También en términos de espacios públicos, se propuso la recuperación del predio al lado del mercado de Iztapalapa y otros predios, que los museos ya existentes se reactiven, que se inicien nuevos procesos sociales de construcción de nuevas utopías en otros espacios, que era lo que comentábamos, que se retomen los espacios existentes para que no sean elefantes blancos, problemática de problemas en situación de calle que consumen sustancias, de personas, en situación de calle que consumen sustancias embriagantes y tóxicas en plazas y espacios públicos, recuperación del Deportivo La Purísima y recuperación de la Guardería de Estrella y el CENDI de San Juan. Pues esos son el conjunto de resultados que les presentamos, es una sistematización de todas las propuestas que ustedes hicieron en sus diferentes asambleas y en los diálogos que tuvimos entre los representantes de esas asambleas y la alcaldía y los compartimos acá con ustedes para que tengan el conocimiento y podamos continuar este proceso de consulta. Agradecemos mucho a la arquitecta Lucía Lomera por esta exposición. A continuación vamos a escuchar al arquitecta Itzel Fuentes la presentación de los programas culturales, deportivos, sociales en cada uno de los espacios destinados al proyecto Utopías. Adelante. Muy buenas tardes a todos, les agradezco la presencia y mencionarles que estamos muy emocionados de los resultados que vamos a comentar, porque cada utopía tiene su propio proceso y este ha sido muy particular para la planeación y determinar cada parte que va a tener. Si bien nosotros, como Dirección General de Obras y como área de planeación, nos aventuramos a hacer una propuesta sobre una serie de espacios, tomando en cuenta el programa base que se ha venido consolidando a través de las experiencias de las utopías que ya están construidas y de analizar las condicionantes de espacio y de predios que se tienen disponibles en esta zona, pues nos atrevimos a analizar, ¿no? A hacer como esta hipótesis que con este proceso de consulta pues pudimos comprobar qué espacios vale la pena mantener el programa y qué espacios se pueden fortalecer e incluirnos a otros tipos de actividades que si bien a nosotros desde nuestro escritorio con la experiencia o conocimientos de otras áreas, pues no hubiéramos llegado a ellos. Es así que, bueno, quisiera presentarles justo como los resultados, bueno, los elementos que se van a tomar en cuenta para ya desarrollar los proyectos ejecutivos de estas utopías que surgen justo a partir de todo lo que ya comentó la arquitecta Rocío Longuera y que nos permitió pues hacer unos ciertos ajustes y en otros espacios pues comprobar pues que si estaba correcta nuestra hipótesis. Bueno, me gustaría mencionar nuevamente los tres predios sobre los que se está proponiendo la utopía que es el auditorio que sacó, bueno, empezamos con el número uno que es el predio donde se ubicaba el antiguo centro de salud Rafael Carrillo con una superficie de mil quinientos sesenta y un metros cuadrados, el segundo predio que es la biblioteca Cajama-Pitzli con una superficie aproximada de seiscientos veintisiete metros cuadrados y este predio donde nos encontramos que es el auditorio que sacó con una superficie de dos mil trescientos cincuenta y nueve metros cuadrados. En suma, los tres predios tenemos una superficie de cuatro mil quinientos setenta y siete metros cuadrados, de los cuales con un potencial de construcción nos da cuatro mil ciento sesenta y cuatro metros cuadrados para albergar el programa de utopías, que como mencionaba la arquitecta Rocío Lombea, es en proporción muy similar a los metros cuadrados construidos que hemos desarrollado en las otras utopías que ya están actualmente en funcionamiento. Bueno, entonces este es como ya el programa de necesidades que hemos definido a través del análisis de todas las solicitudes y comentarios que surgieron a raíz de esta consulta. Se han cruzado justo con la propuesta que traíamos y verificado que podrían ser incluidas dentro de la filosofía que se busca que se dé dentro de estos espacios. Y bueno, para el previo del centro de salud, se ratificó justo que hay que conservar el espacio para la alberca semiolítica, que tiene una dimensión de 12.5 metros por 25 metros, con su espacio exclusivo de regaderas y vestidores, contemplar una cancha de usos múltiples para aumentar el número de espacios deportivos. Pensamos que esto podría ser en la azotea para aprovechar los metros cuadrados construidos. Un espacio de gimnasio, si bien ahí dice box, pero podría ser para desarrollar cualquier actividad o arte o deporte de contacto, ya sea taekwondo, tai chi, etc. Y bueno, complementarlo con un espacio de gimnasio cerrado, que tenga algunos aparatos. Y bueno, ahí buscamos que el diseño pueda vivir una trotapista perimetral al edificio, ya sea interior o exterior, pero que si bien tenga esta condición de estar dentro del previo. Un poco limitada en dimensiones, pero no limitada en el uso. Por otro lado, también por este condicionante de concentrar todo en un edificio y estar limitado a tener tres niveles de altura, pues se puedan aprovechar no solo la parte de la chita parchada, que es la azotea como una cancha, sino que también utilizar otra marchada vertical y ahí agregar un programa adicional que podría ser un muro de escalar, ¿no? Como una oferta recreativa, novedosa, que viene muy visto en el Autopía de Sontri, pues que ha llamado mucho la atención. Y bueno, justo en este espacio, en el Centro de Salud, se tenía contemplado los espacios que le llamamos las casas, que son estos espacios sociales para dar atención a las personas en condiciones diferentes, como pueden ser los adultos mayores, las mujeres, los usuarios de sustancias colectivas o las personas con alguna discapacidad. Si bien pensamos que estos espacios no se contraponen al espacio de salud que ustedes han solicitado, la alcaldía debe y abre refocarlo a espacios de salud con un modelo de salud que se llama medicina integrativa, ¿no? De salud integrativa que es un modelo que si bien dentro de las facultades de la alcaldía nos permite poder programar y adecuar espacios para acercar a la población algunas terapias, las de las que las tengo, como pueden ser consultas, tratamientos terapéuticos, droguerías, que es a lo que se le llama la fabricación de fórmulas con recetas a base de pinturas y aceites esenciales, como que surgen de lo que se les llaman las farmacias vivientes, a partir de extractos, de plantas, etc. ¿No? Integrar espacios para homeopatía, fisioterapia, acupuntura y tratamiento de conciencia para las adicciones. En el marco de nuestras facultades creemos y vemos posible acondicionar espacios específicos para llevar a cabo estas actividades, ¿no? Bajo este concepto de salud integrativa y redireccionando el concepto de las casas hacia este enfoque. Y bueno, albergar espacios también necesarios para hacer que son los sanitarios y áreas administrativas para este predio. Y bueno, estas son algunas imágenes justo de cómo nos imaginamos que podrían, que ya son parte de otros modelos de utopías y que aquí podrían llevarse a cabo sin ningún problema, ¿no? Esta imagen del centro al lado de la foto del excedro de salud, que ya está demolido la estructura, pues es más o menos como nos imaginamos que se podría llevar a cabo la trotapista, ¿no? Como un recorrido perimetrada del edificio que nos ayude a sacar más metros cuadrados aprovechados. ¿Sigue, por favor? Bueno. Bueno, aquí teníamos considerado, como hipótesis habíamos lanzado, que podría ser muy buena de atender un museo específico para documentar todo lo que ha sido la historia de los ocho barrios. Pero bueno, a raíz de todos los diálogos que tuvimos con ustedes, se hicieron observaciones muy pertinentes sobre los espacios de museos que ya tiene la alcaldía y que era era una mejor idea, pues, potencializar el uso que ya tiene este espacio y que ya está muy consolidado entre ustedes, ¿no? Es por ello que la propuesta cambia de dirección hacia conciliar el espacio como una biblioteca digital que tenga su zona de acervo tradicional, físico y una zona digital, ¿no? Donde se pueda acceder a computadoras, pero que no solo sean para tener acceso a internet, sino que también se puedan compartir cursos, ¿no? Que tengan que ver con este medio digital. Por otro lado, también es muy viable poder incluir un espacio para talleres tradicionales o locales donde se puedan programar alguno de los que ustedes estaban pidiendo en sus, en las diferentes asambleas y conversatorios que tuvimos con ustedes, ¿no? Entonces, teníamos un espacio donde sería convocación de poner sus acuerdos para ver la programación para estas actividades. Y por otro lado, tener un espacio para proyectos colaborativos. Lo separamos de la biblioteca porque existía este gran espacio de acceso a internet inalámbrico, Wi-Fi, donde haya mechas de trabajo, donde se puedan reunir los chavos o cualquier persona y poder organizar una sesión de trabajo para organizarse para una cooperativa o un proyecto, hacer la tarea de equipo, etc. Y por otro lado, tener un espacio que sea una galería de talentos locales, ¿no? Este espacio que retomamos de la idea del museo, pero que nuestro trabajo ahora será programar sobre qué exponemos ahí, ¿no? Que retome esa idea de volver a poner en valor, ¿no? Toda la historia y todo lo que pasa, no solo la historia, sino lo que pasa actualmente, esta historia viva, ¿no? De los ocho barrios. Y bueno, tener, antes de rehabilitar los baños, porque es un índice que ya tiene servicios y que consideramos que justo se puede rescatar. Y vamos a analizar de manera muy puntual, de qué manera podemos generar, pues, liberar área construida para generar un área como un jardín interior que funcione como un área de lectura a la aire libre, que sea un espacio de responsaje, que te saque del inicio de la plaza, de la matropraza, donde tú puedas resguardarte, a leer, a descansar, ¿no? Blanca, siguen, por favor. Bueno, pues estas son las imágenes de los espacios que esperamos desarrollar, ya con este programa, para ya aterrizarlo a planos y en un diseño arquitectónico puntual. Este es el espacio del aula digital, que era donde les comentaba que no fuera solamente un espacio donde se pueda acceder a una computadora, sino donde también se pueda impartir algún curso. Bueno, el espacio de biblioteca, ¿no? De libros. Y bueno, estos espacios que les mencionaba para talleres locales, el espacio de coworking, el espacio de exposición y el espacio de lectura a la aire libre, con este carácter verde. Muy bien, ahora sí la persigue. Para el auditorio que salió, ahí, bueno, la propuesta que se tenía formalmente era solo una escuela diseñada exprofeso para una especialidad, que era el cine, pero después, nuevamente, de los diálogos que tuvimos con ustedes, nos hizo darnos cuenta que era posible que no solo fuera para una especialidad, sino que se fuera un poco más amplia la formación cultural en este espacio y redireccionarla a una escuela de cine y artes escénicas, que contemple áreas para clases teóricas, de cualquiera de las especialidades, ensayos, las cabinas de grabación, y todo esto enfocado a diferentes artes, como pueden ser las artes escénicas, musicales y danzarias, ¿no? Que si bien este es uno de los requisitos más grandes que tiene la alcaldía y puede ser aprovechado muy bien para llevar acá no solo eventos, sino también la práctica de estas artes. Por otro lado, bueno, se plantea una remodelación integral en el interior de este auditorio, después de estar aquí varios días, cuando ya nos hemos dado cuenta que se pueden hacer mejoras para que las actividades aquí se den en mejores condiciones y con mayor calidad de los espectáculos. Y por otro lado, conservar los espacios de recepción, taquilla e información, además de relojar los servicios sanitarios existentes. Como acciones al exterior, bueno, se plantea en esta reconfiguración que va a tener el auditorio para poder albergar estos nuevos espacios de aulas, una reconfiguración a la marquesina exterior y aprovechar una vez más el último piso, la azotea, pero esta vez como una terraza digital verde, ¿no? Como que cada otra vez vuelve a que haya espacios públicos con acceso a internet gratuito y que pues ese sea el protecto para que la gente lo suba, ¿no? Y disfrute de este nuevo espacio público en esta condición. Y bueno, también a raíz de lo que se habló y de los acuerdos que se tuvieron, estamos planteando, bueno, se va a contemplar el remontamiento de la plaza de acceso y de todos los exteriores del auditorio, en esta idea de conservarlas en un espacio público abierto y ver la posibilidad de incluir más vegetación, ¿no? Más vegetación en las fachadas laterales como era antes. Y bueno, vamos a la siguiente, ahora sí. Y estos son algunos de los espacios, sobre estos espacios formativos para diferentes especialidades, ¿no? Tener algunas aulas para clases teóricas, algunas aulas para, en fin, como las caminas de grabación, espacios para, donde se puede hacer edición de sonido, de video, de música, para practicar danza y baile, también en nuestros salones, que son múltiples, que hay una cafetería y, bueno, esto es como una imagen de lo que nos imaginamos, de cómo puede hacer esta terraza en la cita, ¿no? Y bueno, esto es lo que hemos concluido, sobre retomando, esperamos que se hayan retomado todas las ideas y el reto que ahora tenemos justo es materializar esto en un proyecto arquitectónico. Que, como comenté al principio, es el proceso que se ha llevado aquí, pues en pocos proyectos se puede llevar a cabo, donde antes de que esté realizada la obra, podamos salir a comprobar más hipótesis que como arquitectos tenemos, pero que los futuros usuarios no se le hagan mucho gusto en la obra, que podamos tener esta reto de alimentación. Gracias. Agradecemos mucho el director de la Cita y la Cita y la Cita y la Cita. Y también agradecer el acompañamiento que nos hace en este auditorio. La concejala Janette Morales, a quien le damos la más cordial bienvenida y además es originaria de aquí, de los ocho barrios. Bienvenida, presidente. Bueno, a continuación, háganos de mis compañeros que nos acompañan en esta mesa y quisieran hacer alguna intervención. Nuestro director general de gobierno, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas buenas noches, vecinas y vecinos. De los ocho barrios, realmente es un gusto estar en esta etapa final prácticamente de la consulta. Un ejercicio democrático que nos dejó muchas lecciones. Entre ellas, pues que la comunidad tiene mucho que aportar y que, bueno, como gobierno, pues es muy sano que escuchemos lo que opinan los pobladores, sobre todo de estos barrios que tienen mucha tradición, mucha cultura y mucha historia. Es algo que no quisimos dejar por alto. Sí quiero comentar que esta consulta no está obligada por ningún amparo, por ningún reclamo. fue hecha voluntad por este gobierno, que encabeza la licenciada Clara Brungada Molina, y que era importante porque conocemos, conocemos finalmente la dinámica de cómo la población de los ocho barrios se organiza, participa en diversas expresiones culturales, artísticas, etcétera. Entonces, realmente llevar esta consulta para nosotros era muy importante. Sabíamos que iba a haber debate, no le teníamos miedo, al contrario, qué bueno que se dio el debate, porque hubo muchos argumentos y muchos temas que, como ya vieron, se están retomando en este gran proyecto que ahora se va a construir aquí en los ocho barrios. Yo le comentaba a algunos de ustedes que no lo viéramos como un proyecto único, como que en esto se nos iba a acabar todo el tema y el debate. No, yo les decía, es el inicio de varios proyectos que deben de venir, porque finalmente nuestra alcaldesa tiene un compromiso y así se los ha manifestado del rescate integral de los ocho barrios. Y en ese rescate no solo es esto, esta es una parte importante, muy importante, porque finalmente tiene que ver con el desarrollo social, educativo, cultural, artístico, deportivo de esta zona. También tiene que ver con el tema de la movilidad, con el tema de la seguridad, que son temas que ustedes también mencionaron y que ya estamos trabajando en ese tema. Independientemente de que no estuvieran aquí, es un tema que ya estamos trabajando, ya seguramente ustedes se dieron cuenta del tema de los caminos de mujeres libres y seguras, que está cambiando de alguna manera la imagen urbana a esta zona. Y además estamos acompañando estos grandes proyectos con mayor seguridad. Ya han sido destinadas nuevas unidades de vigilancia por parte de la alcaldía a los perímetros de los ocho barrios y con ellos queremos tener un ejercicio también distinto. Miren, en cada lugar donde vamos a hacer evaluaciones de la inseguridad, siempre nos dicen es que los policías no vigilan, es que los policías se la pasan en los ojos, es que los policías son corruptos, es que los policías es piloto. Se ha vuelto como un tema ya cotidiano. Sabemos que es una atribución del gobierno de la Ciudad de México el manejar la policía, la policía de la Ciudad de México. Nosotros como alcaldía tenemos labores preventivas básicamente, sin embargo, dada la gran problemática que tenemos en Iztapalapa, la alcaldesa tomó la decisión de reforzar el tema de la seguridad y adquirió 129 unidades nuevas, patrullas, que hoy se están destinando a aquellos lugares donde la incidencia no ha logrado bajar. Y uno de los lugares a los que le dio mucha preferencia fue justamente a los ocho barrios, con dos tipos de unidades que ya están laburando. Los vehículos, sedán, son estas patrullitas azul rey que andan por ahí, y motocicletas. Las motocicletas en particular tienen la consigna de entrar a todos los callejones, que es donde luego no alcanzan a llegar las patrullas. Ahorita no están en el 100%, son muchísimos callejones. Ustedes saben, los que viven aquí, necesitaríamos tres veces esta fuerza para cubrir todos los callejones. Sin embargo, se están colocando ahí en los lugares donde actualmente tenemos una alta incidencia delictiva. Y los vamos a ir moviendo de acuerdo también a como la ciudadanía nos lo vaya marcando. Aquí decían, entre las participaciones, que se evalúe el trabajo de la policía. Eso es cierto. Vamos a hacer asambleas donde evaluemos tanto el trabajo de la policía auxiliar, que es esta que se está reforzando, como el trabajo de la policía de la Ciudad de México. Los vamos a invitar a que escuchen a la ciudadanía. Ese es el ejercicio de escuchar y atender la demanda ciudadana. Es un ejercicio muy sano y es parte del ejercicio democrático. Y es justamente lo que nos llevó a crear este gran ejercicio que hoy está culminando, que fue la consulta de un proyecto de utopía para los ocho barrios. Ya comentaba por aquí la arquitecta Rocío Lombera que mucho de lo que ustedes mencionaron y que a lo mejor no estaba directamente relacionado con la utopía, ya forma parte de la agenda comunitaria de los ocho barrios. Y es una agenda que ya vamos a empezar a revisar y agender. Sabemos que el tema de los mototaxis es un tema fundamental, el tema del comercio, el tema de los espacios, todo eso ya está integrado en una agenda y tengan la certeza de que ya lo estamos retomando como gobierno para trabajarlo. Yo de verdad quiero felicitar también a todos los compañeros, a nuestras compañeras directoras, a quienes hoy nos visitan, a la maestra Larisa, a la licenciada del INVI. Muchas gracias por el acompañamiento. Es realmente un placer dar conclusión a un ejercicio tan intenso, pero a la vez tan enriquecedor. Nosotros nos quedamos con una enseñanza muy, muy certera y sobre todo con todas sus propuestas. Eso es lo que yo creo que nos va a llevar a ir creando y conformando un siguiente proyecto que ojalá nos dé el tiempo para poderlo cristalizar y por supuesto que nos estaremos invitando para que nuevamente seamos parte de este proceso de construcción colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias a la intervención de nuestro director general de gobierno y solicitaríamos que nos diera unas palabras también nuestra secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, a la maestra Larisa Ortiz Quintet, maestra, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues en primer lugar, pues, un saludo cordial de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinman Barro, quien, pues, desde el inicio de la administración tan consideró importante el tema de los pueblos y barrios originarios como Comunidades Indígenas, que justo en su administración crea por primera vez esta secretaría dedicada específicamente para atender la agenda de los 150 pueblos y barrios originarios de esta ciudad, un poco más de un millón de personas que se asumen como parte de los pueblos, de los barrios y de las comunidades, de tal suerte que una de cada diez personas en esta ciudad es indígena y que además nace esta secretaría con un mandato constitucional. Ustedes saben que por primera vez esta ciudad cuenta con una constitución política local que se publicó o empezó a tener vigencia a partir del 5 de febrero de 2017. Es decir que este febrero que viene apenas va a cumplir tres años la constitución local de la ciudad. Y que ahí viene un capítulo muy importante que se conoce como el capítulo indígena en donde muchísima gente participó justo también por una consulta para que generara plazando aquí algunos derechos fundamentales de los pueblos, barrios y comunidades. En primer lugar, se reconoció para empezar como nunca en otra época histórica de esta ciudad la existencia de los pueblos y de los barrios. Es un gran logro que quedó allí en la constitución porque históricamente aquí han existido pero nunca habían volteado a verlos, a reconocerlos. Pero la constitución ya lo reconoce con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio y eso es fundamental. Y dentro de esos derechos también cabe recordar que el derecho a la consulta es fundamental, es un derecho fundamental de los pueblos y de los barrios. Entonces, en ese sentido, quiero yo felicitar ampliamente a la alcaldesa, a la licenciada Clara Brugada y a todo su equipo del gabinete aquí en la alcaldía por tomar la iniciativa y justo como se ha recetido, no esperar que alguien llegara a demandar, que estuviera en juicio y que se obligara a la autoridad a revistar la consulta. Sino que más bien conociendo justamente a la alcaldía esos deberes que se tienen con los pueblos y los barrios, pues toma la iniciativa de decir bueno, si se va a hacer esta obra, la constitución local sí dice que es una obligación del Estado, de los gobiernos, de todos los niveles aquí en la Ciudad de México que cuando se hace una obra hay que consultar a los pueblos y a los barrios en su colectividad. Yo quiero en ese sentido también felicitaros por el esfuerzo que están haciendo porque estamos en un contexto de pandemia, un contexto sumamente difícil que pues está haciendo en muchos lados la imposibilidad de hacer este tipo de consultas. Quiero compartirles que por ejemplo en el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México ustedes saben que vienen procesos electorales próximamente y entonces hizo un ejercicio de buena voluntad para que se hicieran consultas a través de medios electrónicos. Pero hubo integrantes de pueblos originales de la ciudad que combatieron el tema ante los tribunales para decir no, tiene que ser presencial. No se vaya que nada más a través de las computadoras en Internet y ganaron el juicio. Y entonces ¿qué dijo el Tribunal Electoral? Ya en definitiva efectivamente no se vaya a hacerlo así pero como adelante no tenemos condiciones para poderlo hacer presencial después de las elecciones hacen la consulta. Entonces ya no sabemos si salió mejor o peor el tema porque pues ahora no se va a hacer ni siquiera a distancia. Entonces creo que el ejercicio que están haciendo bien vale la pena reconocerlo tanto de parte de las autoridades como ustedes a través de la representación que tienen de sus pueblos bueno del pueblo de Zapalapa y a través de los barrios que representan. Quisiera decirles por último también que este ejercicio es muy importante no solamente porque están dando la palabra respecto a un proyecto como lo están ahorita comentando sino porque además tienen ustedes la digamos como este reconocimiento de ir abriendo el camino sobre un ejercicio que es muy importante. aquí también hay que hacer una pequeña precisión no es una consulta ciudadana es una consulta indígena así hay que reconocerlo porque no es lo mismo en una consulta ciudadana participa todo el que quiera pero el no indígena tiene en mano lo que digan los representantes de los pueblos y de los barrios y además se hace a través de tablas como ahorita lo vimos y además una de las cosas importantes es esta de la reducción de si ya recogimos pues tenemos el deber de devolverles para ver si nos recogimos bien y si algo faltó o nos sobró a lo mejor algo que ya tratan de mano y entonces es un ejercicio muy amplio de participación si ustedes se dan cuenta en los ejercicios ciudadanos es solamente estás a favor o estás en contra y pon tu boleta aquí en la urna pero aquí está un ejercicio de si esto de acuerdo no se de acuerdo suma le quita le ponle es más allá del proyecto agrega el tema de comercio ambulante agrega la ley y vean también que es importante que la autoridad dijo bueno esto no tiene nada que ver con el proyecto pero como no cae y de una vez las mesas de trabajo para que se vayan y se aguantan creo que vale la pena reconocer los ejercicios que también las autoridades hacen al respecto no quiero cansarlos nada más decirles que después de la constitución se trabajó una ley de derechos de los pueblos y de las comunidades la ley reglamentaria de lo que quedó la constitución esta se publicó el 20 de enero de 2019 o sea que ya va a ser un año pero esta secretaría entre sus deberes está la de publicar la ley y el día de hoy les trajimos allá en la mesa de registro van a encontrar ya publicada la ley porque nos parece que ley que no se conoce ley que no se ejerce entonces es muy importante que ustedes tengan a la mano la ley secretaria la conozcan van a ver cómo se reglamenta la ley el derecho de consulta y en la medida que ustedes van conociendo los derechos pues tienen esta posibilidad de poderlos ejercer finalmente quisiera decirles que el derecho de consulta ustedes tienen que aprovecharlo al máximo porque no solamente es que les piden su opinión sobre qué tipo de deporte es el que quisieran que verá por ejemplo en una utopía puede ser carácter o no puede ser cualquier otra actividad pero ustedes como representantes de los pueblos aparte de decir su palabra general siempre piensen que tienen la oportunidad de poder fortalecer su identidad como pueblo entonces en este ejercicio que hicieron es muy importante que digan que quieren no sé clases de piano pero eso es muy importante si ustedes pueden incorporar aquí por ejemplo recuperar el habla del idioma por ejemplo que en estas pocas oportunidades de consulta es donde ustedes pueden meter el tema de la identidad del pueblo porque los están consultando no como ciudadanos de la ciudad de México sino como integrantes de los pueblos entonces en ese sentido caben todo tipo de propuestas pero nunca se les olvide que ustedes están en representación de los pueblos con sus identidades propias de cada uno de ellos entonces en ese sentido una gran oportunidad para poder dar su palabra así que yo simbólicamente le entrego aquí al director general la ley de los derechos de los pueblos barrios y comunidades indígenas de la ciudad y los que deseen pues al final tenemos algunos ejemplares para que también se los lleven y puedan empezar a discutirlos a conocerlos y socializarlos con sus integrantes de los pueblos bueno en este caso de los barrios del pueblo de Itapánaco y por supuesto como siempre pues a disposición la secretaría de los pueblos y barrios originarios para acompañar estos procesos y también otros que así nos hagan el conocimiento muchísimas gracias por la invitación gracias a continuación le vamos a ceder la palabra también a la licenciada Patricia Galindo Reyes ella viene en representación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas cuyo titular es el maestro Adolfo Regino adiós Hola muy buenas noches estoy muy contenta de estar con ustedes aquí mi nombre es como ya lo mencionaron hablo la lengua nada el convenio de Tantavit de Puebla bueno a nombre de nuestro titular el licenciado Adolfo Regino Montes doy muchas gracias por habernos invitado a esta propuesta y ver los avances que tienen en esta alcaldía gracias a la licenciada Carla Luzgara al licenciado Carlos Cervantes y por supuesto a todos los presentes que sabemos que hay 17 representantes de diversos padres y comunidades residentes en esta alcaldía de Zapalata es una alcaldía con mayor extensión de territorio en la ciudad de México pero también con mayor población indígena como bien nos refería la maestra Tarita Ortiz habemos uno de cada 10 indígenas y felicitamos mucho estas propuestas esta consulta que han llevado y que por supuesto nosotros también como gobierno federal hemos llevado a cabo consultas para la reforma en materia constitucional y legal no debemos olvidar que tenemos nuestro marco constitucional el artículo segundo constitucional nuestra ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en donde tenemos diversas facultades como son la consulta en su artículo cuarto y los objetivos y visiones en su artículo segundo también así nos es grato de reconocer este avance este diálogo que ha tenido con todas las comunidades y que han logrado innovar no solo actividades culturales sino también deportivas y muchas más que creo que como alcaldía les van a hacer crecer en todos los ámbitos y no olvidemos de donde venimos y hacia donde vamos muchos de nosotros como comunidades quizá residentes en la Ciudad de México y algunos otros de pueblos y barrios originarios pues los felicitamos y exhortamos a que sigan haciendo este tipo de ejercicios y agradecemos nuevamente la atención y la invitación que tengan una excelente noche muchas gracias la superma finía cual y igual sin muchas gracias buenas noches muchas gracias y también por favor envíe un saludo a licenciada del porrejino a continuación quiero quiero proponerles que que les gusten tomar la palabra podamos hacerlo si les parece para efectos prácticos ¿verdad? y podamos avanzar un representante por barrio o sea uno ya sabemos que viene más de uno pero les pedimos que pueda ser uno por barrio y que sea una intervención muy breve muy concisa muy precisa les parece incluso no sé un tiempo cubrente un minuto dos minutos ¿les parece? ¿les parece? ¿dos minutos? dos minutos está bien entonces sí dos minutos está bien ¿les parece uno por barrio para hacerlo práctico? ¿sí? muy bien ¿les parece que yo les diga de qué barrio voy a tomar al azar si les parece? barrio vamos a empezar por barrio San Lucas si les parece alguien de barrio San Lucas uno nada más por favor hay dos dos vanitas muy bien les cede la palabra a Claudia ya hay un micrófono adelante dice su nombre y de qué barrio es su participación y soy Claudia pero le va a preguntar que la unificación de final es Tapalapa y bueno a mí me gustaría de alguna manera reconocer que se haya convocado a una consulta a los cuantos y varios originarios que nos lo enseñaron porque en realidad el INE no nos ha reconociido hoy en lo que venimos y Tapalapa es una alcaldía ancestral y yo siento que no solo usted y aquí en la alcaldía se le conozca y bueno a mí me gustaría preguntarle a la licenciada Clara que no vino ¿verdad? preguntarle de alguna manera cuando pudieran ustedes la recente ella hizo un comentario listo de octubre cuando presentó los perú de que precisamente iba a mandar a la asamblea la petición de que se conociera y Tapalapa como un pueblo originario pero él dijo que iba a ser el 12 de octubre pero se llegó esa fecha y ya no vimos que se hiciera esa petición a la asamblea y me gustaría preguntarle si lo quiere hacer o cuándo lo va a hacer porque nosotros deberíamos tener elecciones para convocar a elegir a representantes de pueblos no a copacos así que bueno ahí tenemos esa diferencia y que hemos solicitado el reconocimiento de esta palabra y también en lo de la visitación que no se dividan los pueblos de Tapalapa precisamente para conservar su historia y es de cómo se se ha hecho esta consulta lo voy a pasar a las copias también me gustaría hacer algunas observaciones se hizo la petición por ejemplo de la biblioteca de que se ampliara el acervo cultural y bueno si yo quiero comentarle a la iglesia que la biblioteca ya estábamos en la zona de la hora y se pidió que se aumentara el acervo cultural de toda la historia de Zapalapa de la seguridad necesitar efectivamente pero ahí nos fuimos hablando en la descripción que se hizo de las láminas que nos metan nos vimos esas propuestas y tampoco vimos que se aumentara precisamente el acervo del libro no habíamos lo que es las computadoras ahí están todo eso también yo preguntaría si hay diferencias en la biblioteca de Coas cómo se van a dividir porque bueno aquí dijeron que hay dos contradicciones uno que se quede abierta el área del frente del texto y el otro que se enrique entonces ahí cómo se va a dividir y cómo en los cuales se va a elegir para hacer la utopía la otra es que uno de los barrios mencionó que se convocara a que habitantes de los barrios participaran en la construcción de lo que es las utopías y yo bueno yo me gustaría que se convocara a que trabajaran en la utopía por ejemplo en la salud si va a ser un centro social de nombre tendría que tener una convocatoria de empleo de los habitantes de los ocho barrios por ejemplo nosotros tenemos una gran experiencia en el convocator de que nos instituyeron una guardería sin consenso y nos advertieron que iba a ser limitada y hoy ya veo por ejemplo aquí en la arena que dice que es recuperación no perdimos recuperación ya perdimos el uso de oficio de que es reivindicación porque el centro social se pidió para el beneficio de los ocho barrios no estaba en la guardería que no le da espacio a los niños de los ocho barrios entonces yo quería eso y para terminar el resto del medio mucho que también me ha dado el tiempo respecto a lo que es seguridad bueno yo diría que no solo se oficina en el campelo también yo te diría que los ocho barrios nosotros no mencionamos así que hay seguridad porque nos invitamos a mencionar todos los otros días pero en la presentación dijo preparar la inseguridad de San Pedro el principio de que dio una convocatoria de inseguridad para San Pedro ahí en el estado y fueron todos los que en el sector y nosotros en San Andrés nos cansamos de pedir reuniones de este tipo porque va a haber una de las cosas que se sucedió y hasta hasta no sé que no por la pandemia pero los delincidentes no están en pandemia entonces nosotros tenemos que una reunión compartió los barrios porque la inseguridad de los barrios a pesar de que se lanzaron cada un día por flores entonces no siempre por favor por desesperación entonces nos vamos a tomar en cuenta esto hubiera que tener el oficio de que no fue educación fue cosas que se vuelvan de ahí de que por favor no recuperación por favor vamos a respetar el bien por favor bueno vamos a pasar a otro barrio si les parece tal vez el barrio Santa Válvara una mano por favor hay dos manos una nada más hay dos manos hay tres manos a ver cómo definimos está el señor Patricio está el señor Lino Hilario no lo reconocí alguien que ceda la palabra alguien que ceda son tres nada más uno nada más uno por favor o solamente un minuto si damos la palabra los tres es un minuto si señor Lino por favor muy buenas tardes y no he perdido Guzmán Carvajal soy del barrio de Santa Válvara mire nosotros hemos visto que cuando hace algunas obras las hace con 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 materiales de muy baja calidad yo 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 quiero aquí en Icapalapa hay muchos 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 arquitectos mucha gente preparada que puede ir a checar todo todo ese material que se va a meter en todas esas construcciones porque ustedes nada más van a manejar eso y nosotros no sabemos qué tipo de material van a meter a nosotros ya nos pasó en lo que se hizo ahí en el jardín de Santa Válvara nos estaban metiendo materiales de muy baja calidad y nosotros tuvimos que presentar un amparo y así ya nos tomaron en cuenta para que se vieran todos los materiales pero con gente de nosotros que inspeccionen todo ese material ¿por qué? porque a la larga siempre salen los problemas de esa naturaleza gracias mi amiga tenemos que apagar al señor Patricio por favor la invitación al barrio por los tamaños eso se va a matar por favor pidémonos porque estamos cuidándonos mi nombre es Patricio de los ángeles una aclaración yo creo que el señor vino o no sé si históricamente es el presidente de San Juan de Santa Válvara es el presidente de Juan de Santa Válvara y el presidente de Juan de Santa Válvara también lo que dijo pero hasta donde yo sé salir o sea Saludas va a salvar a la calle en este en este en la pica en la pica en la pica entonces pues ahí no sé lo que dijo pero recién yo quería agradecer a ustedes por su amplio y no lavo desde las bases como son las personas que hagan en sus labores cotidianas preguntando a las personas ¿qué nos hace falta? nos casa casa con casa y con las utopías precisamente yo preguntaba a varias personas y sacanle cosas por eso realicé esa salida en la cual quien no hubiera asistido personal del barrio hubiera asistido o sea no es una progresa pero si tenemos tan dinero que hay que están planteando pero no lo se necesitan todos ustedes por su alta labor y por convicción como lo dicen es todo gracias muchas gracias buenas noches a todos como miembro de una tradición de danza precisamente iba a dejar en la presentación el auditorio textual danza respeto mucho todas las formas de danza lamentablemente el viaje que me presentan es danza no sé de la época colonial de Europa y precisamente justo tenemos una viaje que es el pebetero del encendido del fuego que se realizó en esta palabra cuando uno comienza con la doctora la verdad les comentaba precisamente que fuera una utopía dentro de una utopía porque planteaba precisamente la danza pretaotéica no la danza europea planteaba que precisamente se nombró el año de Tuklava tenemos una de los huete vicimiento símbolo de la victoria de Tuklava pero no se oiga de esa manera por lo tanto también sería precisamente el comentario que debemos de tomar eso para que fuera preciso y como decía la doctora la maestra la maestra de conocer precisamente nuestros países ancestrales muchas gracias 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 muy bien ahora vamos a un representante por favor del barrio San Ignacio una mano una mano adelante su nombre por favor señorana de la que no espera me conocen muy bien soy del barrio San Ignacio yo estoy muy bien lo que van a hacer las postopías y todo eso lo único que si vestido como o sea de los ocho barrios que somos vamos a vigilar lo que se hace y lo que está bien y todo porque tenemos derechos obligaciones nosotros mismos como personas porque somos seres humanos pensamos y actuamos eso es todo lo que tengo que decir no puedo decir más porque yo estoy de acuerdo en todo lo que se ha hecho y se ha dicho y lo que más me interesa es lo mismo que me dijeron que se enseñen las tradiciones que son de los ocho barrios pero así tenemos obligaciones como personas y como seres humanos para vigilar y seguir vigilando y tener nosotros mismos las decisiones que debemos de tener eso es todo lo que puedo decir muchas gracias que va a la bella y que va a la bella invitamos a alguien que tome la palabra del barrio de Asunción y la mano ¿no? por favor nombre hola buenas noches mi nombre es la verdad ahora si bien pertenece a la palabra de la asunción y la asunción se delegó y estoy siendo que la de la concorda de ese barrio y a partir de hace unos años me tocó participar en la creación del futuro de la edición de este concepto de los otros barrios de la secretaría de gobierno en este momento donde no se debía recordarse de este tipo de creación de estructuras ya que no se quedaba obsoleto hoy cuando impacta mi vida de la era y cuando no impacta a la generalidad de la edad lo despido y lo apalezo yo cuando hiciera en la parte de los derechos porque se acogen la mayoría de las impresiones de los otros barrios sin embargo hay una presencia de las situaciones que se acuerda con la ley de derechos de todos los ciudadanos y los originarios no son como tal en el sector de derechos entonces yo quito que debería que se dedique en el sector de presencias para evitar que en algún momento de manera que un hijo pudiera dejar las personas con justicia con justicia también hay problemas como la movilidad nosotros estábamos ya en la mesa que para poder hacer un discusión que tenemos la necesidad de poder pegar a ellas yo vivo en el barrio de la nación y no doy manera de como llegar a asumir la necesidad de estas cosas y yo ya que pasas por todo el mercado sin tener que se hubiera en un problema o incluso no tener la necesidad de la necesidad entonces el sueño fue que si tiene que acercarse de ese sitio de los problemas que hay a la parte de la creación de las filosofías y como último punto yo sí considero que es necesario la presencia de los representantes que aún estaban trabajando o que han sido trabajando desde la procesación de las propuestas a manera de disfrutadores yo sé que la mejor no todos somos artistes y no todos somos ingenieros pero sí tenemos el procedimiento y tenemos la capacidad para realizar una auditoría tenemos la capacidad para realizar los materiales y yo en la que tengo y en las filosofías sí tenemos ese derecho y sí sí lo que tenemos tomando de cuenta en esa parte de la construcción y también en la de la administración de los los pies muchas gracias la participación ahora le pedimos a un representante del barrio San José por favor que intervenga una manita nadie del barrio de San José barrio de San José a la una barrio de San José a las dos barrio de San José a las tres son muy tímidos los del barrio de San José barrio San Pedro una manita del barrio de San Pedro adelante una mano del barrio de San Pedro adelante su nombre por favor Ángel de la Rosa Ángel de la Rosa Ángel de la Rosa del barrio de San Pedro me da gusto que estén presentes las autoridades de las comunidades indígenas tanto de la Ciudad de México como el federal y aprovecho esto no se hizo como dice el compañero Carlos con una mano pero si se hizo como explico y lo hicimos únicamente puesto que en la constancia a esta marca la drama que era la coordinadora de esta zona territorial no hizo como lo constituye si como sepa en la Constitución de la Ciudad de México nada más fue ilusido y por eso se está haciendo ceso es por ello que se realzan las palabras de Nuno Carlos es que van a tomar con la suelo que algo si no no hay legitimidad no hay respeto a la ley la otra es muy visible la falta de voluntad de la justicia se pide y sataná no se debe acción en los barrios lo mismo que todo este allá lo hace acá desde lejos debe de haber un acercamiento no solamente de ellas sino también de ustedes tanto de ustedes la han dicho como de ustedes nos dejan abandonados y creo que en un lado de toda la democracia se ha hecho esto como aquí en esa palabra es por ello que es otro punto resaltado lo demás en cuanto en cuanto a que falta ir es que los términos para la tercera edad sean reposo el término reposo es lo más actual y lo más integral es necesario que se ponga eso no nada más atención a la tercera edad y aquí y una contribución del compañero que en ese terreno que está en el tratamiento se ponga para la atención de la diálisis es lastimoso ver a las personas ya de tercera edad la mayoría que estén formadas en la calle porque hay un centro de atención aquí en el largo aquí es muy importante un sacerdote un punto un punto termina a ver joven reunirlo en el que está a todos donde están a todos donde están donde están a todos agradecemos mucho a Ángel de la Rosa y le damos un aplauso como a los demás porque también ha sido importante la participación de él como de todos ustedes muy bien ahora le damos la palabra a un representante del barrio San Pablo por favor adelante señor Fernando muchas gracias doctor nombre completo Fernando Flores Juárez de la Rosa San Pablo es muy importante haber hecho esta consulta realmente ya lo dejamos el tiempo atrás como dice la licenciada Marisa esto ya estaba implementado en la ley secundaria lo único que hacía falta que se retomara y se hiciera viviente hoy en día nosotros los ocho barrios somos los peoreros aquí en la calle de San Pablo hemos logrado algo y quiero resaltar una cosa muy importante que realmente se acerca con las verdaderas autoridades tradicionales para que tengamos un enfoque directo lo mismo lo dice la ley sus instituciones y sus autoridades de los barrios que los pueblos es donde podemos nosotros poder organizar estas cosas en los sentidos del auditorio de San Juan es muy importante que ustedes tuvieran la accesibilidad y entendiendo las necesidades que tenemos aquí en este barrio es un barrio con tradiciones como todos nosotros siete barrios no hay ninguna diferencia nada más que aquí tenemos tres eventos muy grandes donde el barrio San Pablo donde de Semana Santa lo verían muertos que ha crecido completamente aquí con todo lo que se pone ahí para nosotros era importante resaltar este espacio que nos requería y era tan importante que nosotros que nosotros hubiéramos estas tradiciones y costumbres que no se hubiera herida una de las luchas que tenemos nosotros como comunidades tradicionales es el arco de las tradiciones y las costumbres y poderlas preservar a la doblada es nuestra identidad nuestro compromiso y queremos hacerlo me llamó la atención hace rato a vos ustedes escucharon muchas demandas de los ciudadanos de nuestros hogares en este proceso de consulta queremos ver cuándo pueden hacer el calendario para ir solucionando estos problemas o estas demandas que nos tienen ya de años atrás o de años o administraciones anteriores queremos que antes de que ustedes terminen en esta administración pues pueda quedar resueltas y no se siga creciendo o haciendo el mayor problema ojalá ojalá podamos hacer algo al beneficio de toda la comunidad no menos cuantos ni los dos sino estamos para todos y ustedes como autoridades y representantes de las dos áreas locales federales tienen la recibida de conocimiento en una de las reuniones yo les dije aquí en el diálogo lo que necesitamos es voluntad de parte de ustedes esperemos por tanto muchas gracias muchas gracias ahora le damos la palabra a un representante del barrio San Miguel una manita por favor barrio San Miguel por allá nombre completo por favor Miriam gracias buenas noches Miriam Salazar de San Miguel y representante del pueblo de Estaparacos y de los otros barrios muchísimas gracias por estar aquí por el proceso de consulta para los que estamos digamos que un poquito más familiarizados con el proceso nos estamos sintiendo con gran atención porque desde nuestro punto de vista para nosotros establecido aquí es un ejercicio por eso por eso mi pregunta sería más allá de que ya comentamos que necesitamos seguridad que necesitamos agua etcétera eso ya quedó sentadas las actas en las que participamos con ustedes para los procesos de consulta estéticamente ¿qué sigue en este momento? porque tengo entendido que esta ceremonia es de entrega simbólica de los resultados su sistematización etcétera ¿qué sigue? vamos a implementar mesas de trabajo ¿cómo se nos van a acercar los planos? ¿cómo vamos a poder armonizar que aunque todos los barrios tenemos necesidades muy similares ¿cómo vamos a poder armonizar por ejemplo qué tipo de baile que se han comentado con la ayuda de las personas ¿qué tipo de baile se van a manejar en los talleres o cómo vamos a manejar los horarios? ¿dónde quedó nuestra petición por ejemplo de despacio para nuestras tradiciones para hacer nuestras portadas para que los puedan utilizar la ficha de Semana Santa y todos los mayordomos con farsas en fin ¿qué sigue en este momento? porque a mí me queda muy claro que esta ceremonia es una vez más para reconocer el proceso lo cual es muy bueno y también para ver qué sigue o me equivoco perdón gracias muchas gracias muy buena pregunta porque seguramente hay hay quienes hacen la misma pregunta justo ahorita vamos a ver qué es lo que sigue para eso le vamos a dar la palabra al licenciado Carlos Cervantes nuestro director general si mire que bueno que continúe el debate empezamos esta consulta debatiendo y la terminamos debatiendo que es muy sano y muy interesante mire lo importante es que el proyecto tuviera una aprobación y quiero resaltar que prácticamente fue unánime la aprobación del proyecto eso es algo pues también que debemos de celebrar y aplaudir porque no siempre se puede no siempre se puede tener un consenso de esa manera como estamos obteniendo el día de hoy lo otro es ya empezar a trabajar mucho de lo que mencionan aquí tiene cabida no 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 es excluyente no se excluye ni nada es ponernos de acuerdo en cómo van a funcionar esto que dicen de la vigilancia estamos totalmente de acuerdo de hecho está contemplado ya un comité un mecanismo integrado por ustedes mismos para que vigilen supervisen la obra desde su inicio hasta su conclusión y con mucho gusto estamos abiertos a eso esa es la transparencia así deben de ser los gobiernos y en eso quiero que tengan la seguridad de que vamos a conformar de año inmediato este comité de vigilancia ya a nivel federal existen las Contralorías Ciudadanas nos informaba la NASA Larisa tenemos que ir avanzando hacia esos procesos así debería de ser no solo en Iztapalapa en toda la ciudad y en el país y hacia allá vamos entonces tengan esa certeza de que así va a ser el tema ya los demás temas de la inseguridad todo lo que aquí se evitió que además es la seguridad la que yo mencioné es para los ocho barrios no es para un solo barrio pero esto esto yo creo que más bien ya es parte de estas mesas de trabajo que vamos a ir organizando para ver la agenda local la agenda comunitaria que se fue creando con la participación de todos ustedes ¿no? entonces lo que sigue pues es ya crear estos mecanismos de vigilancia supervisión y arrancar la obra ¿no? que es algo que urge porque sabemos que pues es una demanda histórica como bien lo informaron aquí y que ustedes mismos no solo la supervisen sino que la vayan enriqueciendo habrá cosas que como ya se dijo aquí tendremos que revisar como las conciliamos ¿no? y estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo porque finalmente todo lo que se está haciendo es en beneficio de los propios barrios y yo de verdad quiero felicitarlos nuevamente por este ejercicio y por haber logrado pues llegar a esta conclusión en muy buenos términos y por un excelente proyecto que va a cambiar pues la vida de mis ocho barrios muchas gracias compañeros y compañeras quiero reiterar abonando a lo que comenta el licenciado Carlos recordarán que cuando se sostuvieron las mesas de diálogo y que fueron precisamente en este auditorio se firmaron unas actas y en algún punto de esas actas se establecieron las comisiones de seguimiento y vigilancia entonces ahí está dado ese siguiente paso o sea ahí está insertado y esto es como parte de ese proceso todos le vamos a dar seguimiento y vigilancia al proyecto obviamente quiero comentarles además que quien va a estar coordinando este proyecto de utopías será la dirección general de planeación y participación ciudadana me gustaría que la arquitecta Rocío Lomera nos pudiera ahondar más con cómo se van insertando estas actividades todas las que ustedes están proponiendo cómo 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 funcionan en las otras utopías para que más o menos nos estemos imaginando cómo va a funcionar adelante bueno gracias como dijimos al principio pues realmente casi casi firmo uno al 100 todas las propuestas que se colocaron en sus asambleas deliberativas y lo que dialogamos de todas estas propuestas para las actividades no sólo este bueno no sólo tienen el valor de haber sido hecha por ustedes sino todos creo que festejamos poder juntos recuperar todas esas recuperar y enriquecer porque ustedes las tienen muy vivas yo lo dije también en las metas pero fortalecer y socializar más todas estas tradiciones todas estas artes saberes que se tienen en nuestros pueblos y en particular ahorita en los barrios en los ocho barrios ¿no? entonces lo que ha sucedido en las otras utopías pues ha sido justamente esto que es tener un mapa muy claro de en cada área en cada casa en cada lugar o sea qué actividades se van a desarrollar y ver cómo las vamos programando para dar cabida al conjunto de esas actividades en el caso particular también se habló de extenderla más allá incluso de los tres predios ¿no? sino poder utilizar los museos que tenemos aquí a la mano por ejemplo hablaron que la cartonería o las portadas etcétera podría a lo mejor utilizarse en el museo de la pasión también para poder ahí desarrollar una serie de cosas o sea cómo reutilizamos el entorno de los ocho barrios para dar vida a una serie de actividades culturales sanales etcétera etcétera entonces es cosa de ir programando y juntos además también ir recuperando todos esos espacios que están en la agenda de los ocho barrios porque no están en estos tres predios pero en el concepto de utopía todo eso se va a ir transformando como que nuestra red de utopía de los barrios no les comentamos a lo mejor no sé pero en desarrollo urbano que hay muy poco espacio público igual la utopía está en diferentes predios creo que en seis predios si no no me acuerdo igual acá va a ir creciendo eso conforme hablamos recuperando esos espacios y con ustedes con esta representación esta comisión de seguimiento y verificación que se conforme si se conformó unos comisionados digamos de verificación y seguimiento para toda la agenda digamos que se está dando y para dar seguimiento un poco más puntual también y eso pues estamos pensando en una comisión de seguimiento y verificación colectiva digamos de todas las representaciones cada una tiene cada una tiene la suya que es para este diálogo bilateral llamémosle y para el diálogo colectivo podríamos pensar en dos representantes de cada una de esas 17 asambleas deliberativas de preferencia que sean equitativas hombre y mujer sería lo ideal para tener también las dos visiones las dos necesidades también que manifestamos los hombres y las mujeres y en que podamos entonces conformar este mecanismo hoy mismo hoy mismo podríamos ver de qué manera cada representación dice estos son mis dos y eso los anotamos y vamos a seguir es un proceso que estaría iniciando para ver el proyecto para ver la obra para ver las actividades para programarla y después operarla eso es lo que seguiría ¿no? prácticamente gracias bueno muy bien agradecemos al arquitecto Rocío ahora bien viene la intervención de nuestro director general de jurídico el licenciado Oscar López Rosas adelante director buenas noches a todas y a todos bueno el punto que trato el acta que estaremos suscribiendo para lo cual yo les pido una dispensa de leer todo el acta que nos va a demorar aún más pero si establecer el punto sustancial de esta acta señalarla en el sentido que es el punto de ejecución y seguimiento de acuerdos el acta contempla básicamente el quien está presente el fundamento jurídico las diversas etapas de esta consulta desde la preparatoria la informativa la deliberativa las mesas de diálogo y acuerdos la sistematización del informe y esta etapa de seguimiento y en la etapa de seguimiento lo que es veríamos sería el punto en donde de acuerdo a la información dada por las comisiones de verificación y seguimiento se aprobó la creación de la utopía en los ocho barrios pero adicionalmente a eso se generó una agenda adicional a la utopía para abordar cada una de las propuestas de los temas y problemáticas planteadas por las comisiones de verificación y seguimiento que de acuerdo con su naturaleza la alcaldía se coordinará con las diferentes dependencias del gobierno de la ciudad para su resolución esto porque hay materias que están fuera del ámbito de competencia de la alcaldía tales como la movilidad y la seguridad y todos los otros temas que si son competencia de la alcaldía se estaría revisando junto con las comisiones de seguimiento y verificación en ese sentido eso es lo más importante de esta acta donde establecemos ese punto adicionalmente a eso les estaremos dando a cada una de las representaciones una copia de todo el proceso para que ustedes lo tengan como parte como parte de este proceso consultivo además mandaremos una copia a la CEPI como el órgano garante y de consulta que tiene el gobierno de la ciudad de México también le mandaremos una copia de este proceso y eso es básicamente lo que el acta que hoy levantaríamos para dar cierre a nuestro proceso de consulta de los ocho barrios adicionalmente bueno yo vuelvo a insistir las comisiones de seguimiento y verificación si no terminan si no estarán en todo este proceso tanto en el proceso de la utopía como en el proceso de la agenda de todos los temas que salieron a reducir y que ustedes propusieron en estas mesas tanto de diálogo y acuerdos como en sus asancias deliberativas que ustedes realizaron entonces si pongan en consideración ustedes las dispensas de toda el acta y no sé si se podrán expresar la lectura a ver este por aquí hay una moción si claro nada es mucho mucho pero quiero comentarles que ustedes quiero comentarles que ustedes tienen nuestros correos nos han pedido 20 veces los teléfonos y ahí nos deberían de haber mandado desde antes es un asunto para llegar pero vamos a avanzar ¿sí? Gracias Angel parece que había una moción de Vivian perdón y con todo respeto a la mesa pero yo creo que no sería conveniente que firmaran ningún documento sin seriamente leerlo a conciencia no es desconfiar es simple y sencillamente querer saber bien cómo está fundamentado el documento ¿por qué licenciada? vuelvo a la mesa a mí en la invitación que me llegó me queda muy claro que esto es una entrega simbólica de los datos que se generaron del proceso de consulta sin embargo no veo en estos datos que se manejaron en las diapositivas muchas de las peticiones que sabemos porque en el porno nosotros nos comunicamos se hicieron en las asambleas entonces yo creo que a lo mejor nos vamos a tardar un poquito pero sería conveniente que lleguéramos bien todas como están una o dos lo que podemos hacer y perdónenme no quiero quitar el tiempo a nadie pero yo creo que esto es muy importante ustedes me han dicho este es el primer ejercicio que se hace de consulta por lo menos aquí en la en la alcaldía creo que es muy importante entonces que todos los que estamos indiscuidos nosotros que somos los consultados terminamos completamente y acabanidad bien claro que se está traslando en el documento que vamos a firmar autorizando esas utopías o la utopía que estemos todos bien claros de que estamos firmando y como van a quedar las cosas yo personalmente y yo que hago eco de muchos de mis compañeros agradezco que por primera vez haya una agenda de los problemas que tienen en los dos problemas estamos completamente asombrados para mí de esta situación sigamos en ese camino entonces vamos haciendo las cosas bien por un día que a lo mejor si no se vea en este momento porque ya está de por inseguridad vamos a regresar a la casa si nos lo pudieran enviar vía correo electrónico y que todos lo pudiéramos leer y a lo mejor y nos tomamos hasta un besito bien amargamada y agradable el próximo lunes nos podríamos de venir y firmamos todos aquellos que estuvimos en el proceso de consulta creo que sería más enriquecedor y de esa manera nos quitaríamos cualquier sombra de duda y estaríamos todos bien conscientes de lo que estamos haciendo perdón pero creo que es la postura que al menos algunos compañeros y algunas personas de los barrios tenemos en este momento gracias gracias por ahí había alguna moción bueno buenas noches mi nombre Gerardo buen día tengo este pues primero felicitarlos porque queremos como dicen las paredes y todos los que han pasado de delegados nos han pasado a hacer nada más unas cuchiladas nada más viene el postrino de ahí y se van no ni modo ahora que se nos están prestando esta atención tengo una duda no nos han dicho a cuánto tiempo va a ser este proceso un año dos años o no sé cuántos meses o bueno eso es una dos este eh el presupuesto más o menos de cuatro es como está tampoco esto no tomó en cuenta y y yo comparto la opinión de la que sí 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 y aquí estamos todos para apoyarlos muchas gracias por ahí había las otras es el mismo sentido por ahí fila señora yolanda por favor sí yo le pedí al licenciado que nos quisiera entregar como dijo la compañera o por escrito o sea por escrito o por correo que nos quisiera llegar lo que él nos tiene que decir las minutas para firmarlas para para que nosotros mismos las podemos analizar sí lo que él este está haciendo lo podamos analizar y ver lo que firmamos porque no vamos a firmar un papel y por atrás nos digan ¿sabe qué? que se cambió esto que no los haga llegar y todo eso lo debemos con calma no es otra cosa es que ya son las ocho de la noche ¿sí? yo al menos vivo en el barrio de San Ignacio yo vengo sola no tiene mi esposo ni mucho menos entonces tomar el lorita el transporte para irme pues sí es un poquito para mí difícil y para creo para todos nosotros estamos en eso ¿sí? entonces eso es lo único que le pedimos ¿sí? gracias que lo haga ¿sí? bueno creo que hay una generalidad en la solicitud vamos a darle la palabra a la maestra Lerisa Ortiz buenas noches miren yo ahorita practicaba con las autoridades de la mesa para recordarles que esta etapa es muy importante que es la de la devolución de los resultados en general y que de aquí se deriva la firma efectivamente de una acta de entrega de resultados entonces no necesariamente tiene que ser un documento tan elaborado tan detallado sino que más bien aquí se acuerdan los dos tres puntos generales de aprobación y lo que queda aquí tras más es el compromiso de la instalación de la mesa de seguimiento donde todos los detalles ahí van a continuar desahogándose ¿no? porque una de las características de la consulta es que tiene que ser de buena fe y creo que tanto ustedes como las autoridades hasta ahora se han demostrado que ha sido así no hay nada oculto no hay un tema de sorprender a nadie y me parece que se puede salvar yo les pregunto más bien si ahorita tienen una computadora es diciendo pues obviamente la fecha y lugar y lo que se acuerda en lo general que son los puntos que ahorita dejó el director de jurídico y los compromisos ahí sí con especificidad de cuándo continúan los trabajos porque no es que aquí se acaba es que aquí empieza a partir de ahora los trabajos permanentes de seguimiento y de evaluación pero esa es una propuesta que hacemos desde la Secretaría Técnica para este tema este bueno es lo que quería comentar a ver le pasamos la palabra al licenciado Carlos Cervantes nada más antes sí miren no se preocupen perdón no se preocupen el tema era solo por tiempo porque vamos a leer hay una serie de numerales de situaciones legales y demás que le dan sustento a esta consulta eso era lo que estaba pidiendo el director de jurídico que pudiéramos obviar no es un tema de no quererla dar a conocer finalmente ustedes la van a tener y no porque la firmen ahorita y no esté lo que ya les mostramos quiere decir que con eso nos vamos a sorprender sino para qué hicimos la consulta si nosotros quisiéramos hacer eso pues mejor hacemos la obra y nos evitamos de tanto tema ¿no? pero como gusten de verdad ahí está el acta la podemos leer y el tiempo que nos lleve no hay problema para que lo constate que de nuestra parte no hay ningún dolo como dice la maestra la dice es un acto de buena fe es una entrega de los resultados finalmente el resultado final no cambia y es una aprobación unánime del proyecto que eso es lo central yo les dije hace rato lo que sigue lo vamos a trabajar en conjunto lo vamos a ir desarrollando en conjunto entonces no es un tema de sorprender a nadie no es un cheque en blanco también se los aclaro ¿no? es simplemente el proyecto bueno sabemos que no hay confianzas no hay siempre va a haber resistencias pero pero es un tema que está también la voluntad de ustedes ahí está reflejada ahí está todo lo que se mencionó ¿no? entonces si gustan para evitar cualquier mala interpretación pues mejor vamos a darle lectura y terminamos con este debate para que ya podamos concluir este evento y ya ya no habría más participación porque si no nos vamos a llevar otra hora decidiendo si sí o no mejor pasamos a la lectura a ver yo hago y tomando la propuesta que nos hace la secretaria en el sentido de que para avanzarle que pudiéramos establecer un documento con tres puntos fundamentales que es el resultado de la consulta de la utopía no, no, no es que es para avanzar permíteme es o sea yo lo que planteo es el resultado dos las comisiones que se van que la comisión de seguimiento que va a ver en la agenda paralela tres este asunto que planteó la directora de planeación y participación de que las comisiones tengan una una representación equitativa hombre y mujer y que establezcamos el calendario de la reunión ya de seguimiento estableciendo un día cada semana para ver los temas no sé si les parece entonces procederé a ver el acta acta de informe en la etapa de sistemanización y resultados de la consulta ciudadana a los ocho barrios de Iztapalapa respecto a las acciones tendientes al mejoramiento de los espacios públicos ubicados en los barrios la asunción san lucas y san pablo de la demarcación territorial Iztapalapa Iztapalapa ciudad de méxico cuatro de diciembre de dos mil veinte reunidos en el auditorio que el salco ubicado en calzada ermita Iztapalapa número mil trescientos ochenta y cinco a en el barrio de san pablo de la demarcación territorial Iztapalapa siendo las dieciocho treinta horas se reúnen las personas servidoras públicas licenciada guadalupe liceber gutiérrez salazar directora territorial en atlalisco achumulco carlos cervantes director general de gobierno y protección ciudadana óscar lo que rosas director general jurídico maría del rocío lombera gonzález directora general de planeación y participación ciudadana Ixel Julieta fuentes morales subdirectora de proyecto de la dirección general de obras y desarrollo urbano maestra nariz ortiz quintero secretaria de pueblos y barrios originarios del gobierno de la ciudad de méxico y maestra patricia galindo reyes jurídica del instituto nacional de pueblos indígenas del gobierno federal y representantes de los ocho barrios de Iztapalapa quienes presentes en la reunión hacen constar lo siguiente con fundamento en los artículos segundo apartado B fracción novena treinta y nueve ciento veintinueve ciento veintidós apartado A fracción sexta y ciento treinta y tres de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos primero y sexto del convenio ciento sesenta y nueve de la organización internacional del trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes diecinueve y treinta y dos de la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas vigésima tercera de la declaración americana sobre derechos de los pueblos indígenas veinticinco inciso A del pacto internacional de derechos civiles y políticos veinticinco apartado A numeral seis veintiséis apartado A numeral uno cincuenta y tres apartado A numeral dos fracciones novena y décimo cuarta cincuenta y seis numeral dos fracción quinta cincuenta y siete cincuenta y ocho y cincuenta y nueve de la constitución política de la ciudad de México cuarto numeral primero sexto séptimo onceavo numeral primero fracción quinta trece veinte veintidós numeral uno veinticinco veintiséis numeral uno fracción primera y numeral tres y veintiocho de la ley de derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad de México y veinte fracción novena y décimo quinta doscientos siete fracción sexta doscientos quince doscientos dieciséis doscientos diecisiete doscientos dieciocho doscientos diecinueve doscientos veinte doscientos veintiuno doscientos veintidós doscientos veintitrés doscientos veinticuatro doscientos veinticinco doscientos veintiséis y dos ciento veintisiete de la ley orgánica de alcaldías de la ciudad de México hacen constar los hechos que a continuación se señalan hechos a partir del mes de diciembre de dos mil diecinueve se llevaron a cabo por la alcaldía Iztapalapa acciones preparatorias mismas que se desarrollaron por personas servidoras públicas de la dirección general de obras y desarrollo urbano de la dirección territorial alcaldía y de la dirección general de planeación y participación ciudadana las cuales tuvieron como propósito determinar factibilidad social y urbana del proyecto de la unidad de transformación y organización para la inclusión y armonía social utopía correspondiente a los ocho barrios originarios de la demarcación Iztapalapa asimismo localizar espacios adecuados en cuanto a características jurídicas y físicas dentro de los ocho barrios de Iztapalapa que pudieran ser aprovechados para la realización del proyecto de utopías era prioridad tener acercamiento con los habitantes de los ocho barrios para consultar sobre las posibles zonas para la intervención por lo que en el mes de diciembre del año dos mil diecinueve se realizó una encuesta para la definición de la zona de intervención aplicada a una muestra representativa de trescientos noventa habitantes de los ocho barrios de Iztapalapa en la cual tuvieron la oportunidad de elegir entre el predio que se conoce que se conocen como el campamento y los predios propiedad de la ciudad de México que se ubican en calle ayuntamiento esquina con callejón Cuauhtémoc barrio San Pedro alcaldía Iztapalapa calle Victoria esquina con privada de Victoria eh calzada ermita Iztapalapa número mil trescientos ochenta y cinco barrio San Pablo eh alcalde Iztapalapa donde actualmente se contempla la propuesta de intervención posteriormente se realizaron los trabajos para la propuesta arquitectónica del complejo en los predios seleccionados a través de la encuesta mencionada asimismo durante los meses de julio y agosto de dos mil veinte cuidando todas las medidas sanitarias necesarias como la sana distancia y el uso de cubrebocas se realizaron tres talleres de diseño colaborativo con la finalidad de recabar información de viva de viva voz de la comunidad sobre la problemática en la zona así como un diagnóstico de necesidades e intereses en común en cuanto a equipamiento y actividades deportivas y culturales que pudieran ser atendidos a través del proyecto utopía derivado de la emergencia sanitaria generada por covid se cuidó a los sectores más vulnerables de la población por el riesgo de contagio como son los adultos mayores o mujeres embarazadas y aún así poder conocer su opinión por lo que se creó también un instrumento adicional que permitiera la participación de más personas que de manera presencial no les fue posible acudir dicho instrumento fue la creación de un cuestionario en línea que se aplicó de manera electrónica a través de tal instrumento ciento cuarenta y nueve personas pudieron acceder a él y manifestar su opinión se realizó una reunión solicitada por la concejal Sandra Iber Cardona Pulida Pulido y representante de las capillas de los ocho barrios en la cual se informó el contenido y objetivo de las unidades de transformación y organización para la inclusión y armonía social utopías de la alcaldía esta palabra como un proyecto urbano arquitectónico y social de gran impacto como parte de las estrategias para contribuir con la difusión del proyecto de utopías se realizaron recorridos con habitantes de los ocho barrios a tres de las utopías ya concluidas durante los meses de septiembre y octubre para mostrarles las instalaciones explicar el objetivo y filosofía de las utopías así como mostrar la gama de actividades con las que cuentan para el desarrollo social cultural y físico de la población de Iztapalapa a las cuales tendrán acceso una vez inauguradas la dirección general de gobierno y protección ciudadana solicitó la participación de instituciones para participar en el proceso de consulta tales como la secretaría de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la ciudad de México la consejería jurídica y de servicios legales de la ciudad de México el instituto nacional de los pueblos indígenas y algunos observadores como la comisión de derechos humanos de la ciudad de México y el instituto electoral de la ciudad de México la etapa informativa inició mediante publicación en la gaceta oficial de la ciudad de México de fecha veintinave de octubre de dos mil veinte la alcaldía Iztapalapa convocó a las personas integrantes de los ocho barrios de Iztapalapa al proceso de consulta prevista en la ley de derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad de México bajo las siguientes bases justificación objeto de la consulta materia de la consulta actores del proceso de consulta procedimiento de consulta a través de las etapas informativa deliberativa de diálogo y acuerdos de sistematización informes y protocolización de acuerdos y de ejecución y seguimiento de acuerdos. Tres, la alcaldía Iztapalapa con la finalidad de proporcionar la información fiaciente, completa y culturalmente adecuada a las personas integrantes de las instituciones representativas y los ciudadanos residentes de los ocho barrios de Iztapalapa ubicados en los barrios San Pablo, San Pedro, San José, Asunción, Santa Bárbara, San Ignacio, San Lucas y San Miguel, emitió el documento denominado documento informativo para la consulta en los ocho barrios de Iztapalapa de las acciones de la alcaldía Iztapalapa tendientes al mejoramiento de los espacios públicos en los barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo de la demarcación territorial Iztapalapa, que contiene como puntos informativos los siguientes, el deber y procedencia de la consulta, objeto de la consulta, materia de la consulta, fundamento jurídico, actores en el proceso de consulta, procedimiento de consulta a través de las etapas A, preparatoria, B, informativa, C, deliberativa, D, de diálogo y acuerdos, E, etapa de sistematización, informes y protocolización de acuerdos, y F, etapa de ejecución y seguimiento de acuerdos, información jurídica y técnica de las acciones que proporciona, que contiene contexto de la propuesta, justificación y planteamiento de la propuesta de la utopía Tlalilco-Chemulco, tres predios planteados para el desarrollo de la propuesta, y cuatro, descripción de los espacios públicos. Número cuatro, se convocó a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, carteles, volantes, oficios e invitaciones personales por parte de la Dirección General de Gobierno y Participación Ciudadana y la Dirección Territorial Tlalilco-Chemulco, a las personas integrantes de los ocho barrios, y a las representaciones tradicionales de los pueblos y barrios de los ocho barrios, a informarse respecto a las propuestas de mejoramiento de los espacios públicos, a través de la creación de una unidad de transformación y organización para la inclusión y armonía social, utopía, en los barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo, invitándolos a leer el documento informativo y participar en alguna de las ocho asambleas informativas realizadas entre el tres y el seis de noviembre de dos mil veinte. Las asambleas fueron realizadas en cada uno de los ocho barrios, a las cuales acudieron personas servidoras públicas de la alcaldía de Tapalapa, responsables de las acciones de mejoramiento de los espacios públicos en los barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo, con el objetivo de brindar la mayor información respecto del proyecto de utopías, en las cuales se contó con la participación de cuatro ciento cincuenta y ocho personas habitantes de los ocho barrios, quienes mostraron un gran interés por contribuir al mejoramiento de su comunidad. Número cinco, de etapa deliberativa, comprendida entre el día nueve y el quince de noviembre de dos mil veinte, la representatividad de los ocho barrios llevaron a cabo el proceso de deliberación interna en cada uno de sus pueblos y barrios de los ocho barrios, en los cuales pusieron a consideración la consulta en relación al proyecto de la unidad de transformación y organización para la inclusión y armonía social. La consulta se realizó de acuerdo con los usos y costumbres y usos y costumbres y de acuerdo con los órganos consultivos de los barrios, reconociendo a representantes tradicionales de los pueblos y barrios originarios y residentes elegidos de conformidad con sus sistemas normativos, en la que los integrantes de los ocho barrios tuvieron la oportunidad de valorar la información recibida y construir sus propuestas, sugerencias o planteamientos sobre las acciones de mejoramiento de los espacios públicos en los barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo de la demarcación territorial de Estapalapa, a fin de presentarlas a la alcaldía de Estapalapa en la etapa de diálogo y acuerdos. Las diecisiete asambleas deliberativas lograron reunir a seiscientas personas participantes. Número seis, la etapa de diálogo y acuerdos, estuvo verificativo desde dieciséis al veintidós de noviembre del año en curso, en el auditorio que se adecuaba, ubicado en Hermite, Estapalapa, número mil trescientos ochenta y cinco A, barrio San Pablo, Estapalapa, en un horario de nueve a veintiún horas. En total se realizaron diecisiete reuniones de diálogo y acuerdos con ochenta y dos representantes participantes, divididos por comisiones y por asamblea, en las que cada una de las representatividades expusieron y fueron portavoces de los asistentes a sus asambleas deliberativas. Es así que vertieron sus propuestas de acomodo y enriquecimiento del proyecto Utopía en beneficio de toda la comunidad. Como parte de los lineamientos que están plasmados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada el día veintinueve de octubre del dos mil veinte, las representaciones de los ocho barrios decidieron la conformación de una comisión de seguimiento y vigilancia, mismos que serán los encargados de estar presentes en las siguientes etapas del proceso del proyecto de la unidad de transformación y organización para la inclusión y armonía social Utopía, y ser los voceros de los demás habitantes de los ocho barrios respecto al avance y continuidad de las obras. Número siete, durante los días comprendidos entre el veintitrés y veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la etapa de sistematización, informes y protocolización de acuerdos, durante la cual la alcaldía está palapa responsable de las acciones de mejoramiento de los espacios públicos en los barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo, se ha encargado de recopilar y analizar la información generada en el proceso de la consulta, lo anterior para lograr armonizar y acomodar las propuestas de todos los participantes en el proyecto ante el referido, del análisis y revisión de cada una de las actas de asamblea realizadas por las representatividades en cada uno de sus barrios, se concluye que las diecisiete asambleas deliberativas que se llevaron a cabo se pronunciaron a favor del proyecto de la unidad de transformación y organización para la inclusión y armonía social, utopías de los ocho barrios. Las diversas áreas de la alcaldía analizarán las propuestas presentadas en las mesas de diálogo y acuerdos, generando una agenda adicional a la de la utopía para abordar con cada una de las comisiones de verificación y seguimiento, los temas y problemáticas señaladas, que de acuerdo con su naturaleza, se coordinará la alcaldesa Palapa con las diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de México para su resolución. Por lo anterior, la alcaldesa Palapa presenta este informe con los resultados de la consulta, las actividades realizadas y la protocolización de las actas en las que quedan expresados los acuerdos, los acuerdos, desacuerdos y propuestas en relación con la propuesta de las acciones de mejoramiento de los espacios públicos en los barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo, así como los mecanismos de seguimiento y verificación del cumplimiento de los acuerdos. Ocho, etapa de ejecución y seguimiento de acuerdos. En esta etapa, la alcaldesa Palapa incorporará los resultados de la consulta en el marco de la instrumentación de la medida consultada y realizará las adecuaciones necesarias en cumplimiento del deber de acomodo. Se implementará los mecanismos de información y verificación periódica del cumplimiento de la medida a través de las comisiones de seguimiento y verificación para la debida ejecución y cumplimiento de los acuerdos. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarias y Comunidades Indígenas Residentes dará seguimiento a los acuerdos que se hayan generado en el proceso de consulta. Cierre del proceso de consulta. Por medio del presente instrumento se da por concluido el proceso de consulta de las acciones que llevará a cabo pendientes al mejoramiento de los espacios públicos en los barrios de la Asunción, San Lucas y San Pablo de la demarcación territorial de Estapalapa. La documentación del proceso de consulta se integrará en un expediente. Las representaciones tradicionales contarán con copia del mismo, una copia que dará a resguardo de la alcaldía Estapalapa y una copia que dará a resguardo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en su carácter de órgano técnico del gobierno de la Ciudad de México en materia administrativa para los procesos de consulta de pueblos, barrios y comunidades indígenas. Muy bien, pues eso sería, ya hemos dado lectura al acta, como ven no se trató de sorprender a nadie más, pero que sí queremos comentarles que a esta acta se las vamos obviamente a proporcionar junto con los anexos, que es este la parte de obra, allá preguntaban cuánto, presupuesto, qué tiempo, todo eso les vamos a hacer anexos para que ustedes los tengan, los revisen y la idea es que tengamos ya una reunión próxima, la primera reunión ya para arrancar todo este proceso, pero obviamente antes de esa reunión les vamos a hacer llegar la documentación para que ustedes ya asistan, digo, además de que ya se leyó, pero que tengan todos los datos, la mayor parte de los datos ya los tengan ustedes muy procesados, ¿no? Todo, en aras de una transparencia amplia como bien nos decían aquí, nosotros estamos atendiendo obviamente a los reclamos de ustedes, este, sí, miren, la idea ya, ya nos tardamos bastante, yo creo que ya, miren, para lo que viene es justo en estas mesas vamos a poder seguir debatiendo, preguntando, ¿no? Este, porque ya, ya nos estamos saltando la orden del día, que ya prácticamente estamos concluyendo y tendríamos que dar la clausura, ¿no? Entonces, para no abrir, bueno, a ver, para avanzar. Ok. Ahora que lo corrijan, compañero, ¿no? Bueno, nada más también, este, yo sí quisiera que digan bien el nombre, aunque sea una, es utopía, porque la no es plural, la S quiere decir social, entonces ahí varias veces se omite a utopía, 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 no, aunque sea una, es utopía, porque la S quiere decir social, entonces, si de por sí la gente de repente como que, siempre les pregunta, ¿qué quiere decir, no? Claro. Este, pues, son iniciales de palabras, entonces, así sea una, es utopía, nada más. Muy bien, claro que sí. Muy bien, pues, vamos a pasar ya a la clausura, ¿no? A la clausura de este evento, ya una vez concluido la orden del día, y bueno, yo creo que nos merecemos un fuerte aplauso, ¿no? A la clausura de este evento, y que continúa, ¿no? No termina aquí. Vamos a, la, se está proponiendo la primera reunión, para el próximo jueves, a las seis de la tarde, en este mismo lugar, si no tienen inconveniente, para que ya arranquemos con todos los trabajos, ¿sí? Muy bien, pues, ¿sí? Sí. Siendo las ocho con cuarenta y siete minutos de este día, cuatro de diciembre de dos mil veinte, damos por concluida y clausurada esta sesión de entrega de los resultados de esta consulta y la protocolización de los acuerdos. Queremos eh, agradecer la maestra Larisa por acompañarnos, por, muchas gracias a la licenciada Patricia Galindo, del INPI, muchísimas gracias por apoyarnos y acompañarnos en este proceso tan importante y a nuestros compañeros directores, directoras de la alcaldía, muchas gracias. ¡Que vivan los ocho barrios! ¡Muchas gracias! Aplausos y puedo hacer una sugerencia para la foto del recuerdo que todos puedan estar aquí al frente mirando hacia allá porque hay medios de comunicación, hay fotógrafos oficiales y creo que vale la pena que todos aparezcan también en el registro de imágenes y fotógrafos. Gracias. Los que quieran, por supuesto, si nos regalan una foto, por favor, si nos regalan unos segundos para tomar la foto del recuerdo, los que quieran, por supuesto, si nos regalan unos segundos para tomar la foto del recuerdo, y los fotógrafos, por lo que se ponen en el centro, podemos contar desde diez para que podamos estar los que quieran, por supuesto, no es obligatorio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, los que quieran, seis, a la de diez, se toman la foto, los que quieran, siete, ocho, ya están listas las cámaras, nueve, a ver, ahí vienen, ahí vienen, corran, 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 bueno, diez, ahí va. Les recordamos, por favor, no retirarse sin que pasen a firmar el acta de esta asamblea, por favor. Pasan con el licenciado Óscar a firmar el acta de esta sesión de hoy, por favor. Aquí con el licenciado Óscar. Aquí está el acta, la firma. Gracias, un aplauso, por favor. Tampoco olviden pasar por su ley de los derechos de los pueblos, afuera, nada más les pedimos que os invita a que el pueblo estamos entregando a todos. Gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Por favor, los que están formados para la firma, nada más con la sala a distancia, recuerden, un metro y medio de distancia, por favor. Pero les dio toda la falta, la corrección que se le va a hacer. Pero no se mueven todas las hojas, ¿no? Pero se las llevaron. Ah. Ah. Se las llevaron. Mejor nos llevamos para la próxima, que es el día jueves, ¿no? ¿Jueves? Así quedó, jueves. Yo escuché que jueves. ¿Jueves a la sexta, no? Que no es la siguiente. Sí. ¿Cómo? No, no, no. Sí, bien. Dice, la recalada es un colegio. Por eso, el recalado es un colegio. Sí, por eso, el recalado es un colegio. ¿Qué sea? Ah, ¿cuándo se? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Puedo? 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 Pero ahora, si me apuestan otra forma. Ah. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Ahora sí, ahora sí, muy bien, trabajo con la delegación, con ella estoy, con ella estoy, de veras estoy, es una mujer indígena. Ahora sí, muy bien, trabajo con la delegación, con ella estoy, de veras estoy, de veras estoy, de veras estoy, es una mujer indígena. Gracias. 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 Gracias.